Pese a algunos augurios, algunos malos augurios respecto a la reforma tributaria, el día de ayer terminó el proceso en el Congreso Nacional. Y terminó bien, terminó bien para todos los chilenos que hoy día están esperando un poquito más de justicia social y que podamos, todos los chilenos que trabajamos y que aportamos al sistema, lo hagamos para que seamos un país más justo. Vamos a tener una mejor educación. Y estamos pidiéndole a nuestro gobierno que apure el tranco respecto de que con platas de la reforma también podamos tener una mejor salud, más médicos, más especialistas, más remedios. Y también para nuestros adultos mayores que puedan tener una pensión, no solamente más digna, sino que mucho mejor. Eso es lo que estamos haciendo. Y ayer quedó claro de que quienes más ganan en Chile van a tener que pagar más. No las MIPIME, no el pequeño empresario, no el pequeño comerciante. No van a tener problemas.